por la muerte de Uriel Villegas, de este juez de Colima, que estuvo a cargo del caso El Menchito y de varios casos relacionados con el crimen organizado. Esto preocupa muchísimo. No hay abrazos, no hay balazos con una estrategia. No es que tengas abrazos y se eliminan los balazos. No, es un asunto en donde urge protección para jueces, urge protección para muchos funcionarios y urge que se replantee este asunto del austericidio, porque hay mucho detrás del asesinato del juez. Ya lo platicaremos más adelante. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, propuso al PRD y a Movimiento Ciudadano conformar coaliciones parciales en al menos setenta y cinco y hasta cien distritos electorales, pero el PRD dice que ahorita todavía no están listos y de plano en Movimiento Ciudadano, pues, pues desechan la oferta. Escuche usted a Marco Cortés. Formalmente he planteado al PRD y a Movimiento Ciudadano en el que en algunos distritos en específico pudiéramos ir coaligados coaligados para la elección en la Cámara de Diputados. No una coalición total entre cientos distritos federales electorales, sino parcial en algunos distritos que sea conveniente la suma y determinante. Ángel Ávila aseguró que las alianzas para los comicios del dos mil veintiuno las decide la próxima dirigencia nacional, o sea, ahorita no. Por ello, hemos estado platicando los setenta y cinco posibles distritos para poder conformar una alianza. Con lo que respecta al PRD, el PRD tendría solo dos condiciones necesarias. En primer lugar, que habrá una renovación de la dirección nacional del PRD que se llevará a cabo en el mes de agosto o septiembre. Eso quiere decir que será la nueva dirección nacional del PRD quien teme la última decisión sobre el tema de las alianzas. Y en Movimiento Ciudadano dicen que ahorita, ahorita, ahorita no es momento de cálculos electorales. Ya platicaremos sobre este tema en unos minutos más. Por otro lado, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, a través de Twitter, aseguró que el llamado del presidente López Obrador a no quedarnos inmovilizados en casa es prematuro. Indicó que si bien López Obrador llegó al poder con el apoyo de las mayorías, la crisis sanitaria no es un asunto electoral. Vaya contrapeso, vaya oposición, la que no está moralmente derrotada es la de Porfirio Muñoz Ledo. Lo que hace un Porfirio Muñoz Ledo en un par de tuits, pues parece que es lo que están tratando de organizarse en el PRD, en el Movimiento Ciudadano, y Muñoz Ledo es del régimen. Bien, entonces, pues mire nada más. ¿Qué cambios, qué escenarios los que vivimos? En otros temas, un tribunal colegiado desechó 17 recursos de queja del SENACE, con los que buscaba que los jueces de distrito conocieran los juicios de amparo promovidos contra el acuerdo que frena las pruebas preoperativas de 19, al menos centrales, eléctricas, eólicas y fotovoltaicas. La Secretaría del Trabajo y Economía coincidió, las dos secretarías, en que México está listo para la entrada en vigor del T-MEC el próximo primero de julio. Pues si no hay ni leyes secundarias, ¿dónde va a estar listo? Reconocieron que se debe evitar controversias. Ah, no, sí, todos bien portados. Por lo que hicieron un llamado al sector privado a cumplir con las nuevas reglas. Calladitos se ven más bonitos, empresarios. El gran riesgo al cual nos podemos enfrentar es que, parte por ignorancia, no se realicen los procesos democráticos como los establece la ley y que ello dé pie a algún tipo de queja de violación de libertad sindical o negociación colectiva. Entonces, no es en sí mismo que se dé una violación flagrante, sino que no haya un cumplimiento de las nuevas normas, de los nuevos estándares y que no se sea consciente por parte tanto de sindicatos como de empleadores de las nuevas obligaciones y derechos. A ver, gastaron en los Estados Unidos...